¡Hey! Bienvenidos a Reacción con Manuel Medina. Para mí es un placer llevar el contenido del día de hoy. Vamos a estar reaccionando a una serie de canciones que sacó el Lápiz Consciente de su nuevo álbum. Y la primera que vamos a reaccionar es... Nunca fuimos. Así que suscríbanse, activa la campanita y vamos a llevarme allá a la luna. Vamos allá, señor director. Lápiz Consciente, Nunca Fuimos, su nuevo álbum. Ahí va el Lápiz Consciente. Todo parece... Déjame ver en la playa. Nunca fuimos capaces de querernos. Todo el amor que nos brindamos fue fingido. Ahí está, un ambiente oscuro. ¡Cómo, Lápiz! Un placer conocernos, aunque después estemos arrepentidos. El mundo ha sido inexplicable, no es eterno. Cuando se acabe, todo va a tener sentido. Yo sé que gira solamente para movernos. Ahí está la fogata, el Lápiz Consciente, diciendo, tú y yo estuvimos, tú y yo fuimos, pasó ciertas cosas. No nos arrepentimos. Parece ser que de mí se olvidó cupido. Y ha sido un placer haber coincidido. ¡Hablo, Lápiz! ¡Bálvaro! Muy duro, Lápiz. Hay que darle su trofeo al Lápiz Consciente. Toma, tú eres el rey de esta vaina. Olvídate. Digo, de la pegadera. No, no, no. Toma, Lápiz. Cada segundo a tu momento. Lamento mucho que acabara el cuento. Siento tú el monumento, epicentro y el centro de todo pensamiento. Que es un lado de la mente de este loco. Me encuentro en una situación que ya ni me conozco. ¡Coño! Lo dejó frustrado, la muchacha. Lo loco, lo mucho que brindé pareció poco. Ahora que ya no te veo y tampoco te toco, comprendo que este mundo es medio loco. ¡Este mundo es medio loco, Lápiz Consciente! Y nunca fuimos capaces de querernos. Todo el amor que no brindamos fue fingido. ¡Eso! Fue un placer inmensamente conocerlo. Bien duro, Lápiz. Todo fue fingido. Fue un placer conocerlo. Aunque después nos sintamos arrepentidos. ¡Eso! Arrepentimiento total. El mundo ha sido inexplicable, no es eterno. Ajá. Cuando se acabe todo va... Ahí está él preparando la cena. Tiene el sentido. Yo sé que gira solamente para movernos. Parece ser que de mí... Es bella, bella, preciosa la modelo. Tírala para acá, Lápiz, para yo hablar con ella. Preguntarle nada más su nombre. No es para más nada, ¿eh? No es para más nada, Lápiz. Espérate, espérate, espérate. Lápiz no es para más nada. Así que... Vamos allá. Y así concluyo todo lo lindo prometido. Sigo siendo un sufrido, deprimido, señalado por la misma vara infiel. Esa con la que mido. Regresa a mí, te pido, y he cumplido mi castigo. Es una trampa que llueve, nunca escapa en mi pecho. Ey, ahí está Lápiz. Tú no sabes freír un huevo, Lápiz. Trampa que desglose el dolor. Tú pareces de lampa. Mi fe con tu fe en grampa. No me quites la rampa. Regresa, por favor. Mejor que yo. No, no. Nunca vas a conocerlo. Eso, Lápiz. Tú eres duro, mío, personal. Ahí está. Melancólico, Lápiz. Consciente en la playa, la fogata, el ambiente. Recordando momentos vividos con esas personas. Con esa persona. Es como anhelarlo y tenerlo. Después de analizarlo bien, obedeciendo mis impulsos. Eso. La vida sigue su curso. Y nunca fuimos capaces de querernos. Todo el amor que nos brindamos fue fingido. Fue un placer inmensamente conocernos. Aunque después nos sintamos arrepentidos. El mundo ha sido inexplicable. Dale, Lápiz. Suelta. Es eterno. A todo vapor, a todo pulmón, a todo corazón. Sácalo de adentro, Lápiz. Cuando se acabe, todo va a tener sentido. Yo sé que gira solamente para movernos. Parece ser que de mí se olvidó cupido. Lean 20. Eso. En el instrumental. Duro, Lápiz. Lápiz consciente. Demasiado criminal. Sensual. Eso. La camiseta, el lápiz. El flow. Cadena y cosas por fuera. Camiseta. Lápiz. Un tintecito en la barba, Lápiz. Música para siempre. República Dominicana. One love. Y nunca fuimos capaces de querer. Lápiz. La agarrate ahí. Lápiz. Te hiciste el chivo loco. Le agarrate un ladito, un cachetico ahí. Eh, Tiguerón. Vamos a devolverlo para que vean. Lápiz. Te pasate ahí. Le agarrate un cachetico. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Y nunca fuimos capaces de querernos. De mí se olvidó cupido. Tú eres mala. Tú no eres buena. Ay, bueno. Continuará. Ahí estuvo, señores. Lápiz. Consciente. Nunca fuimos. Totalmente. No, no, no dijo una mala palabra. Qué bueno, eh. Qué bueno. Música linda. Letra pura. Letra, letra, letras limpias. Sensual. Romántico. Lápiz Consciente. Suscríbase. Activa la campanita. Nos vemos en una próxima entrega. Manuel Medina Reacción para todos ustedes. Bye, bye.